La Madre Natural La Madre Natural El hermano gemio de Gilito ha venido de prepósito de México para lo soportar. Él es su amuleto de suerte. El viento ha vivido la mayor parte de sus días sin saber quién era su padre. La suavidad ha cambiado desde el día en que lo ha encontrado. Hoy, quer muy impresionarlo y dejarlo orgulloso. El viento ha cambiado desde el día en que lo ha encontrado. Nosotros somos los cavaquitos. Entonces, ¿y cuál es tu talento? Comer chile. Ah, entonces, buena suerte. Igual miente. Vida fácil, vida libre. Bilete para una vía, no solo vida. Sin preguntar nada, déjame en paz. Tomándolo todo con calma. No necesito rimas. No tengo nada mejor que hacer. Calle lleno, hora de fiesta, mis amigos también van a estar ahí. No hay sinales ni limitas. Nadie me va a hacer frenar como una rueda. Voy a girarlo. Nadie se vaya a meter conmigo. ¡Hey, Satan! Apagado mis duedas. Tocando en una banda mariachi. Ey, mamá. Mírame. Estoy a caminar a la tierra prometida. La autopista del infierno. La autopista del infierno. La autopista del infierno. La autopista del infierno. Y estoy cayendo. ¡Siempre hacia abajo! ¡Estoy dando pista del infierno! ¡Siempre hacia abajo! ¡Siempre hacia abajo!